No hay entendimiento humano Lo que diga tus glores hoy Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios Y solo basta decir que eres la madre de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!